Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Luisa Papercraft. Les quiero contar que estoy participando, o más bien, quiero participar en la convocatoria que lanzó Ceci García para su equipo de diseño. Te voy a dejar la liga al canal de Ceci en la cajita de la información. Y bueno, ella pidió tres proyectos. Un layout, un mini álbum y un trabajo libre. Y bueno, yo la verdad tenía pensado mostrarles los tres proyectos, así ya terminaditos. Pero me di cuenta de que no tengo ningún video haciendo un layout. Entonces quise aprovechar la oportunidad para que vieran el proceso, así rapidito, de cómo fue que armé este layout que es con el que voy a participar. Ya el viernes, ya les estaré mostrando los otros proyectos ya terminados del mini álbum. Y bueno, el otro que es libre, aún estoy decidiendo qué proyecto es el que voy a presentar. Y bueno, este layout lo quise hacer muy a mi estilo, que es el Clean & Simple. Entonces lo quise hacer lo más limpio que se pudiera. No les miento, estuve tentada a ponerle el falso cosido, a entintar bordes, pero quise dejarlo así, porque en sí ese es el estilo que me gusta. Que se vea sencillo, pero bonito, vistoso, sin mucha sobrecarga. Bueno, me gustaría también saber si a ustedes les gustaría que incluya alguna serie o que incluya algunos videos haciendo layouts. Me pueden dejar sus comentarios si quieren que incluya, no sé, tal vez un miércoles al mes, algún layout o si quieren alguna serie para establecer otro día en el calendario de videos, también se pudiera realizar. Ustedes ahí me dejan saber qué es lo que prefieren. Y bueno, yo me voy a despedir ahora y ustedes siguen con el video. Si les gusta, por favor, regálme un like. También los invito a que se suscriban, que sean parte de esta familia, que sean parte de este canal. También a compartir el video, que eso me ayuda bastante. Bueno chicos, pues muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nosotros nos vemos en un próximo video. Chau.